Mi, 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 Mijael, mi es, Oli, Gabriel En el nombre de Adonai, Dios de Israel A mi derecha, Mijael, a mi izquierda, Gabriel Delante de mí, Uriel Detrás de mí, Rafael Y encima de mí, la presencia divina El Be'eshem, Adonai, Elokei, Israel Mi, 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 Mijael, mi es, Moli, Gabriel Mi, 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 mi Y en el rey, y en el rey, que se llenó en el rey. En el nombre de Dios, el Señor de Israel. En el nombre de Adonai, Dios de Israel. A mi derecha, Mijael. A mi izquierda, Gabriel. Delante de mí, Uriel. Detrás de mí, Rafael. Y encima de mí, la presencia divina. El. El. Él. 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 Él.